Sí, Marcelo vino de Italia con la hija y también vino con una amiga de la hija y estaba Angélica, mi hermana, estaban todos. Faltaba mi mamá, mi mamá le cuesta un poco más salir, pero la verdad que con Sandra, Sandra trabajando de Mosa porque se prestó y nosotros recorriendo las mesas en todo el ámbito de lo que es el gran salón del Club Bicelpanal. Y muy contento, muy reconfortado por la concurrencia de gente, por el espíritu que había, por la euforia, por la algarabía, por las ganas de volver de nuevo a vivir una jornada la semana que viene ganadora, triunfadora y volver a ser de nuevo gobierno cuatro años más si la gente avala esta administración. Y yo creo que lo va a hacer, tener un marco de casi 1.250 personas sentadas, más los mozos, más los asadores, más toda la gente de la organización, hacían un marco de casi 1.500 personas alrededor de un evento que fue, creo que muy exitoso, donde todos pudimos compartir un almuerzo bien servido, con postre, después una sobremesa con café y masas y un espectáculo de música y por supuesto con la presencia y yo digo lo que coronó el almuerzo, que fue la presencia de Patricia Bullrich, acompañada también con el senador Luis Juez. Y eso habla mucho del acompañamiento y del apoyo que esta elección tiene de Cambiemos a nivel provincial y nacional. Ya vino María Eugenia Vidal, estuvo Mauricio Macri, ya estuvieron presentes todos los referentes provinciales de Cambiemos. Este miércoles vamos a recibir la visita de Martín Tetás, que es donde va a dar una conferencia de prensa con respecto a lo que puede llegar a hacer la economía y el jueves, bueno, ya la presencia también y el acompañamiento de Horacio Rodríguez Larreta, que va a venir acompañado de Rodrigo de Loredo, de Mario Negri, incluso estamos esperando la visita de esta chica Lozada, que es senadora nacional por Santa Fe, que también se va a hacer presente a apoyarnos a nosotros. Y eso da un marco de apoyo muy fuerte y muy grande desde todo el arco de Cambiemos. Sí, pero aparte del apoyo, por ejemplo, Patricia Bullrich, fue mucho más allá porque ayer habló del lanzamiento de la campaña nacional en Marco Juárez de Juntos por el Cambio, de Kilómetro Cero el Cambio, bueno, que esto arrancaba hoy e iba a terminar con el triunfo de Juntos por el Cambio en el 2023, hasta se animó a decir que ella iba a ser presidenta en una nota que le hicimos. O sea, era tal el grado de euforia, uno tiene que analizarlo también en ese contexto. Sí, dice, vamos a ganar y aparte yo voy a ser presidenta. Y bueno, eso marca un poco el clima que se originó y que se está originando desde Marco Juárez que va contagiando a todo el arco político de Juntos por el Cambio en un momento donde a nivel nacional, bueno, todas las cosas que van ocurriendo con el frente de todos, que siempre va corriendo los límites y no se sabe nunca qué es lo que va a pasar porque siempre nos sorprende, pero lamentablemente para mal, bueno, lo de Marco Juárez es un soplo aire fresco, una bocanada de aire fresco a todo lo que es la política en general. La apuesta de Marco Juárez, la elección de Marco Juárez es una apuesta muy grande siempre a nivel nacional. Marco Juárez marca el rumbo y marca el camino de lo que puede llegar a suceder en el 2023. Y todos estamos esperando por lo menos lo que pensamos, lo que queremos una república y lo que amamos las instituciones y respetamos lo que son los tres distintos poderes. Entonces, queremos que en el 2023 volvamos a hacer gobierno de vuelta para recuperar todos esos valores. Y Cambiemos Marco Juárez representa esos valores. Ganar Marco Juárez sería el botón de muestra que representan los valores que todos queremos y en ese contexto, Sara, la hemos elegido por eso, representa esos valores. El respeto a las instituciones, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la meritocracia, el respeto a lo que es la justicia, al no avasallamiento de las instituciones de la nación, donde el kinerismo y este gobierno nacional nos vienen siempre amenazando. Lo han logrado a veces en parte, pero no totalmente. Y lo que no podemos perder es ese respeto a las instituciones, porque si no perdemos la república, Ricardo. No, no, y aparte no se puede perder lo que es el respeto a la autonomía municipal, que no siempre está garantizada, porque siempre hubo proyectos de querer cobrar impuestos de manera directa y después asignarlos o coparticiparlos con la municipalidad cuando son impuestos, como el impuesto automotor, por ejemplo, que son de origen municipal. Bueno, eso es, ya la oposición había presentado dos proyectos, una en el primer año de nuestro gobierno y después, en el primer periodo de nuestro gobierno y después en el segundo periodo. Donde la provincia sí nos, siempre nos invitó a ser parte de una recaudación unilateral, provincial, y nosotros nos hemos negado. Nos hemos negado a que la provincia recaude el impuesto inmobiliario o el impuesto a la tasa de la propiedad, incluso el impuesto automotor y también el ingresos brutos, que es la tasa de comercio e industria. Y nosotros siempre nos hemos opuesto porque Marco Juárez, si hay algo que se caracteriza, es tener una buena recaudación de esos impuestos por encima de la media provincial y con eso nosotros generamos cultura, generamos educación, generamos obras públicas, generamos una administración donde podemos comprar maquinaria. Maquinaria que se han exhibido este fin de semana ahí al lado del anfiteatro, es una muestra de que nosotros por lo menos tenemos esa autonomía para poder decidir dónde van los dineros municipales. Y no estaban todas. No estaban todas, no estaban todas las maquinarias. Pero lo que se puede llegar a perder es eso. Perder esa autonomía significa confiar en que el gobierno provincial a través de la coparticipación nos va a devolver en tiempo y forma esos recursos. ¿Y para qué nos vamos a arriesgar? A que el gobierno provincial y confiar en un gobierno donde en algún momento puede ser beneficioso y en otros momentos puede no ser beneficioso. Y no queremos perder autonomía. Nosotros queremos seguir siendo nuestros, estar sobre nuestros pasos y ser partícipes de nuestras propias decisiones con nuestros propios recursos. Ayer intentaba hacer un análisis de la campaña de las dos opciones mayoritarias en Marco Juárez. Y veía que juntos por el cambio, en la primera etapa la propia gestión de gobierno era la campaña. Y después empezaron los actos y empezó la enorme motivación ya con una fecha definida, que es el próximo 11 de septiembre. Y lo que se genera es que hay una vara muy alta en cuanto a la aprobación de la actual gestión. Entonces, a partir de esa vara alta, yo creo que ya estamos entrando en muchos aspectos, casi en el detalle, diría. Las propuestas de campaña, las propuestas de gobierno que estamos haciendo en esta campaña son similares una con respecto a la otra. 11, 14 minutos, bueno, seguimos con el Intendente Pedro de la Rosa. Bueno, ¿dónde quedamos? En la parte de la vara alta. De la vara alta, no. Te decía, ahora un poco más libre ya de interferencias, las propuestas de campaña son muy similares una con respecto a la otra. Si vos te la podés analizar, ¿en qué pueden modificar? Y la verdad que si la gente piensa, y nosotros durante 8 años hicimos una gestión donde dimos vuelta a la administración, hicimos mucha obra pública, hicimos mucha cultura, mucha educación, deportes, yo no entiendo por qué la gente debería cambiar. Le debería cambiar de un lado o del otro, sabiendo que y teniendo ya de referencias cómo se gobernó en una época y cómo se gobernó cuando estuvimos nosotros siendo gobierno. Por lo tanto, creo que el apoyo debería ser directo a esta administración y a esta nueva propuesta. Sara tiene las cuatro cualidades que debe tener un intendente o un líder para poder dirigir a un grupo de gente. Primero es la sencillez y la humildad. Sara sabe bajarse al llano, sabe ponerse a la altura de todo su equipo sin estar mirando por arriba y en ese bajar al llano antes de tomar cualquier tipo de decisión, los consejos y los conceptos y las opiniones te entran por un oído y se pueden procesar adentro de la cabeza para después tomar una decisión. Y eso es tener autoridad. Y después tomar la decisión completa con la otra cuestión que te hace falta, que es capacidad para poder procesar y tomar la decisión y valentía para sostener la decisión tomada, porque a veces no es sencillo tener que tomar ciertas decisiones. Así que tiene todo un equipo preparado, estamos nosotros siempre, vamos a estar siempre acompañando y vamos a estar siempre tratando de sugerir y de que se tomen siempre las mejores decisiones y creo que en ese sentido toda la ciudadanía puede pensar tranquila que vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir continuando, vamos a seguir manteniendo esta vara alta para que Marcos Juárez, no dentro de cuatro, sino dentro de ocho años, sea la ciudad que todos anhelamos. Siempre hablamos que la elección de Marcos Juárez, kilómetro de cero y cambio para lo que puede ocurrir en el 2023 a nivel nacional, pero no va a ser menor también el impacto, la incidencia que va a tener en la elección en la provincia de Córdoba. Sí, la verdad que eso después lo decidirá el pueblo cordobés, pero por cierto, la campaña se provincializó, ya con la llegada del gobernador, haciendo manifestaciones a favor de una lista y estando fuertemente la presencia de él, por supuesto que no podemos pensar que la figura de la provincia quede al margen, igual que la presencia de personas fuertemente ligadas a la política nacional de este lado, como la presencia de Mauricio, por supuesto la elección se nacionaliza. Bueno, pero hablemos de la general de la ley, así como en una primera instancia, el impacto de la elección en Marcos Juárez era que el intendente de La Rosa no podía ser reelecto, bueno, a nivel provincial, el impacto es que el actual gobernador Schiaretti y no puede ser reelecto. Bueno, sí, la verdad, el impacto va a ser fuerte, y bueno, entonces veremos después cómo lo toma la ciudadanía de la provincia de Córdoba. Al provincializarse tiene efectos provinciales, y aparte de la figura del gobernador, que uno, por supuesto, respeta muchísimo, y la verdad que hemos trabajado con él muy bien, pero su vida es limitada ya, la vida política, es un año más y después, ¿qué viene? ¿seguirá el partido justicialista gobernando la provincia de Córdoba? ¿Bajo qué signo? Claro, un incógnito. ¿Será kirchnerista? ¿O será el del partido justicialista republicano? Eso, la verdad, que no lo sabemos. Pero nosotros apostamos a que, más allá de tener la incógnita de qué gobierno va a venir, si es justicialista, qué gobierno va a venir, porque nosotros estamos apostando que cambiemos, gane, la provincia de Córdoba para estar alineados políticamente en un gobierno provincial y, por supuesto, seguramente cambiemos, ganará en 2023 también a nivel nacional y estaremos alineados al gobierno nacional. Eso, y me voy a preguntar a Pedro de la Rosa, porque cuando de la Rosa era intendente, yo ya estoy hablando después del 10 de diciembre, prácticamente era unánime, todo el mundo te pedía y te preguntaba, te consultaba acerca si ibas a estar siempre en la gestión local o si iba a tratar de dar un salto dejando la gestión de intendente. Hoy creo que ya me parece que la situación ha cambiado, porque no son pocas las miradas que hoy apuntan a que, bueno, perfecto, juntos por el cambio ganan la municipalidad de Marcuárez, pero Marcos Juárez como comunidad tiene la necesidad de proyectar a algún dirigente, ya sea en la legislatura provincial, ya sea en algún punto estratégico en la conducción de Juntos por el Cambio y ese es un reclamo, ese es un pedido que la gente hoy por hoy te lo está haciendo. Sí, pero mi compromiso es la municipalidad de Marcos Juárez, mi compromiso es el vecino de Marcos Juárez. Muchas veces se dijo que mientras yo estaba en el intendente saltaba a Nación o saltaba a Provincia porque había comentarios y a mí nunca nadie me había ofrecido absolutamente nada y yo dije me quedo hasta el 10 de diciembre sentado en la silla de intendencia porque así corresponde porque ese es el contrato que firmé. Muchos intendentes han sido elegidos y después los llamaron para ocupar cargos nacionales y provinciales y dejaron vacante su intendencia y la verdad que la experiencia para mí no es buena y no es no es leal con respecto a la palabra o el compromiso o el contrato que uno hizo con sus vecinos y el mío se va a mantener en ese perfil yo voy a ser fiel al compromiso que asumo ¿el de primer concejal? el de primer concejal sí señor pero y si es bueno para la comunidad si después te surge una propuesta bueno ya dije que si soy gobernador me voy a la silla de gobernador en la conferencia de prensa en el Prado Español entonces vamos a luchar por ese puesto claro el bien mayor el de gobernador de la provincia bueno como para apuntar hay que apuntar alto sí siempre pero pero creo que más allá de lo que uno a lo mejor apunte creo que es una cuestión de ideas de gobierno de ideas administrativas porque yo no creo que una persona tenga que nacer en la ciudad de Córdoba para ser gobernador de la provincia de Córdoba yo tampoco creo que una persona tenga que nacer en capital federal para ser presidente de la nación nacen ahí por una cuestión aleatoria o circunstancial lo que sí tiene que valer son las ideas administrativas o las ideas de gobierno o como uno piensa gobernar o administrar Marco Juárez para mí es un un ícono de una buena administración y ese pensamiento es exactamente igual si vos lo pensás en Marco Juárez o lo pensás como gobernador de la provincia de Córdoba lo que varía es una cuestión de escala pero el concepto administrativo el concepto de Estado que lo tenemos bien presente de cómo nosotros pensamos el Estado municipal provincial o nacional es el mismo el resto es una cuestión de escala y tener el carácter y la firmeza de tomar las decisiones que se tienen que tomar para hacer un acto de gobierno que nos beneficie a todos la última pregunta que te hago no te voy a preguntar por encuestas sino por la percepción que ustedes tienen en el contacto con el vecino todos los días que están recorriendo casa por casa cómo 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 ven la elección del domingo nosotros somos ganadores nosotros creemos que ganamos el domingo ganamos bien porque creo que la gente al momento de elegir el voto o de decidir va a decidir la continuidad de esta administración nosotros somos cambiemos nosotros somos los que tenemos los valores que te dije antes de el respeto a las instituciones el respeto a la educación de esta buena administración lo otro es otro partido político que ya sabemos cómo gobierna a nivel nacional que sabemos qué ideología tiene por más que la encabece y quién la encabece pero es otro pensamiento y la gente tiene que saber diferenciar entre una cosa y la otra el año pasado a Cambiemos lo acompañó con el 57% de los votos cuando se eligieron senadores y diputados senadores nacionales y diputados nacionales pensamos que ese mismo caudal de votos no va a seguir porque ese pensamiento que tiene Ciudadanía de Marjuárez no va a cambiar nosotros tenemos esos valores Sara representa los valores que todos queremos y la última elección para intendente también fue una diferencia ¿cuántos? 16 puntos eran 17 casi 16 puntos casi 16 puntos o sea ¿qué lectura hacemos de la frase ganamos bien? no es ganar por un voto es ganar por un amplio margen eso se lo dejo te lo dejo vos para que lo analices después nosotros ganamos bien ganamos muy bien bueno gracias por la visita gracias a vos Ricardo Música 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 CC por Antarctica Films Argentina